¡Susana! ¡Susana! Ya veo. ¡Eres muy resistente! Así que no te molestará si aumentamos la intensidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Dijiste que no había problema! Ten cuidado porque esto se pondrá peor. Y bien, no me digas que el último ataque sí te dolió Quedarte ahí parado en el mismo lugar mientras te atacábamos fue una terrible estrategia Mejor acabemos con esto de una vez Viara del Universo 3 ha sido eliminado ¡Viara! ¡No puede ser! ¡No puedo creer que Viara haya perdido! ¡Imposible! ¡Ese par de sujetos nunca se cansan de pelear! Por si no lo sabías, los androides poseen un ki limitado y su energía es inagotable ¡Está haciendo un excelente trabajo! Ahora Gohan es quien se encargará de los últimos adversarios ¡Podemos ganarles!